¡Voy a apoderarme de Hot Wheels City! ¡Nuevas noticias! ¡Droidven está atacando la ciudad! ¡Usa tu memoria para destruirlo! ¡Alerta de bonus! ¡Mira el video hasta el final para encontrar a Elliot en Hot Wheels City! ¡Rápido, antes de que Droidven llegue hasta aquí! ¡Encuentra la gran hamburguesa! ¡Ahí está! ¿Puedes encontrar los autos azules? ¡Aquí hay dos! ¡Y ahí está el otro! ¡Espero que logren hacerlo antes de que Droidven nos ataque! ¡Ya llegó! ¡Tal vez empiece con algunas vueltas! ¡Oh no! ¡Droidven vino a robar la ciudad! ¡Pero por dar una vuelta mal, ahora está girando! ¡Estoy seguro que está mareado! ¡No! ¡Nunca me he sentido mejor! ¡Necesitamos tu ayuda en el banco! ¿Puedes encontrar las alcancías de cerditos? ¡Ahí están las cuatro alcancías de cerditos! ¡Y este cerdito llamado Droidven lloró! ¡Todo el camino hacia su casa! ¡Ayúdanos a encontrar las tomas para bomberos! ¡Aquí están! ¡Es momento de ir a otro lugar! ¡Parece que Droidven ya está de vuelta! ¡Mmm! ¡Logré encontrar un dinosaurio! ¿Podrás encontrar los tres autos amarillos? ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo! ¡Ya deja de hablar! ¡Quiero caminar junto con mi dinosaurio! ¡Así es! ¡Droidven fue sacado de esta ciudad por un dinosaurio! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Nuevas noticias! ¡Debajo de ese lodo! ¿Qué color tiene su camisa? ¡Bien! ¡Vamos a verlo! ¡Es roja y al fin estoy limpio! ¡Ay no! ¡No de nuevo! ¡No es justo! ¡Lo acababa de lavar! ¿Con qué así es como quieren jugar? ¡Bien! Estoy seguro que entre mis trucos tengo... ...lo más malvado. ¿Extra malvado? ¿Súper malvado? Mientras Droidven está confundido, dime cuántos edificios azules puedes ver. ¡Ahí están! ¡Es hora de que nos vayamos de aquí antes de que Droidven siga hablando! Quizás pueda escapar antes de que Chase y Elliot logren atraparme. ¡No lograré! ¡Soy el mejor villano de todos! Droidven está en una situación muy complicada. ¡No! ¿De qué color son las llantas de Droidven? ¡Veamos! ¡Son moradas! ¡Pero se está escapando! ¡Y todos están celebrando que Droidven se ha ido! ¡Ah! ¡Ahora todo ha vuelto a la normalidad! ¡Eso no es algo normal! ¡Sigo tratando de conquistar la ciudad para ustedes siguen impidiéndolo! ¡Ahora disfruten al tiburón! ¡Es hora de que se vaya de aquí! ¡¿El tiburón o Droidven? ¡Ambos! ¡Qué gran puntería, amigo! ¡Me he equivocado mucho hoy! ¡Creo que conquistaré la ciudad mañana! ¡Miren esos carteles! ¿Cuál de estos está en uno de ellos? ¡Gran trabajo! ¿Quién no está sonriendo? ¡Draven! ¡Oh! ¡Incluso fallé al intentar escapar! ¡Ahora veamos cómo lo hiciste! ¿Encontraste a Elliot en el episodio? ¡Ahí está! ¡Gracias por derrotar a Draven el día de hoy! ¡Nos vemos en el próximo episodio de Pistas Escondidas en Hot Wheels City!